La selección encarnación albirroja de fútbol, el plantel ultima trabajos para la gran final del Nacional de Interliga que se jugará el próximo domingo. Estamos ultimando los detalles para el viaje del viernes, desde el lunes que estamos entrenando normalmente. Creo que vamos a llegar con un plantel completo. Fabi todavía está un poquito lesionado, sentido del golpe que tuvo, pero creo que lo vamos a tener para el domingo. Ojalá que todos lleguen al 100%. Estamos tratando de tener toda la información también de Orqueteña para poder cuidarnos de la fortaleza de ellos y también tratar de conocer las debilidades. Y seguir luchando por el objetivo, pero siempre sostengo que el hecho de haber llegado a la final ya nos llena de orgullo, satisfacción, gratitud a los jugadores, por sobre todas las cosas y a la gente que nos acompañó. Y bueno, una final es una final, es un partido aparte, es un partido con circunstancias especiales a veces. En las finales se pueden ganar o perder, pero llegar a la final yo creo que ya es un gran paso. Ahora queremos dar el siguiente paso que es llegar al objetivo de por primera vez que Encarnación pueda alcanzar el título. Ojalá Dios quiera, pero nosotros tenemos que poner todo a nuestra parte. Lo más importante que tienen, tienen un interesante juego aéreo, tienen jugadores de estatura importante. No son muy corpulentos, pero van bien al juego aéreo. Son muy aguerridos. Mucha lucha. Esa es la parte que miramos, creo que tres partidos más o menos, y en todos la característica es la misma, ¿verdad? No dejan ni una pelota, no dan por perdida ninguna pelota. Yo creo que nuestro equipo también, cuando está enchufado, tiene las mismas características. Y creo que tenemos condiciones de hacer un buen partido, ¿sí? Y, insisto yo, el partido pasado, que perdimos 1 a 0 en Carapehuá, en realidad no fue el reflejo de lo que ocurrió. Pero llegó un momento donde el equipo se desesperó, las ansias por empatar. Ahí un poco perdimos el orden. Pero hasta los 20, 25 minutos del segundo tiempo fuimos un equipo ordenado. Llegamos bien, como solemos jugar. Y, bueno, a partir de los 20, creo que empezamos a perder el orden por la ansiedad. De hecho, que también convertimos nuestra línea de cuatro tradicional en una línea de tres. Sacamos un lateral, eso te debilita en la defensa. Y eso un poco desequilibró el orden del equipo, pero era necesario en ese momento. Entonces, yo creo que llegamos bien, el equipo está bien, hay muy buen ambiente. Creo que afuera también se siente un buen ambiente. El apoyo de la afición deportiva, de la ciudadanía en general, donde te vas. La gente pregunta, vamos a salir campeón, queremos ser campeón. Métanle, fuerza, profe, saludos a los muchachos, queremos el título. El inicio, el acompañamiento de toda la ciudadanía en general, también de las autoridades. Sienta bien al plantel, ¿verdad? A todos nos sienta bien. Así que, bueno, a seguir peleando por el objetivo, a seguir trabajando. Y ojalá que los apoyos se sigan sumando, ¿verdad? Está previsto su partida el próximo viernes a primeras horas de la mañana. De lo cual, ya en horas de la tarde, ya quieren realizar una práctica liviana en el Club Deportivo Capiatá. Donde estará el planter albirrojo en Garnaceno, concentrándose, aguardando la gran final del próximo domingo.